Habitantes de colonias como Ampliación Lamica, Montezuma, Paso Limonero, Plácido Domingo, entre otras de la periferia de Acapulco, bloquearon la carretera federal a México para pedir ser beneficiados en la entrega de despensas, así como con programas sociales, empleo temporal y apoyos económicos, por la falta de empleo ante la contingencia sanitaria del coronavirus. Los inconformes bloquearon por 20 minutos de manera intermitente a la altura del punto conocido como El Retorno, en ambos sentidos de la carretera, donde se concentraron con pancartas para dar a conocer sus demandas y solicitar la presencia de representantes del gobierno municipal. Estamos cansados ahorita por las injusticias que se están viendo. Hablan de apoyo. ¿Qué apoyo? ¿Para quién es el apoyo? Los maestros siguen cobrando, los que trabajan para el ayuntamiento siguen cobrando y al contrario, les pagan antes. ¿Y nosotros qué? Con una despensita que nos prometen retarnos, no nos alcanza para todo este tiempo. ¿Sabes cómo está dura la situación? Lamentaron que ninguna autoridad ha acudido a entregarles despensas a la zona suburbana de la ciudad. Quienes mencionan son los mayormente afectados por la pandemia. Desde que esto empezó, nos atacó a todos y se vino por partes. Ustedes saben, fue caminando y ahorita estamos aquí. Ahorita ya estamos en fase 3. Tras minutos de bloquear el principal acceso a Acapulco y luego de anotarse en listas para recibir apoyos del gobierno municipal, los colonos aceptaron retirarse de la vía, no sin antes amagar con volver a irrumpir el tránsito si no les cumplen lo solicitado. Informó para Sur TV Noticias, Atsiri Lorenzo.